¡No, no, no, no! Señores, la orden del juez y el partido en marcha. La salida. ¿Qué temperatura tenemos, Chilo? 16 grados, me cuentan, Mariano. La pelota remota. Demasiado solo. ¡Qué bien lo vio! Centro adentro. ¡Gol! ¡Gol! El tiro que va. Por arriba del travesaño. Ahí saca desde el arco. Intensísimo el partido. Recuperando. Allí la pelota le va quedando. Así va nomás. Buena pausa. ¡Ahí está! ¡Viene! Buscaba el tiro al arco. ¡Ay, córner! ¡Viene el centro! Ahí saca desde el arco. Sigue por este lado, por la izquierda. ¡Tíresela, muchacha! Ahí está el arco. ¡Gol! 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 Señoras y señores, empata el partido. Entregando… ¡Gol! 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 Llegando más la pelota. ¿Y quién acompaña? Aquí se viene Aquí la tiene, atención Le arrastró la pierna de atrás Será tiro libre, señores Para el que falta, pero no para amarilla ¿Esto cómo se mide una infracción, no? Complicados los árbitros para explicarnos algunas cosas Con sus decisiones Increíble En la lateral, señores Segundo palo, ojo Se ha terminado, señores, el primer tiempo Aquí estamos por Fox hacia toda América Segundo tiempo en marcha Allí recibe No prospira Perfecto, sin falta El lateral Lo tiene que hacer Limpito le quitaron Está muy bien Porque va a salir el pelotazo El árbitro está levantando La bandera en cuanto Entra en contacto con la pelota Ah, toca mal Ah, sacando la pelota Se viene por la izquierda Ahora no debió darle de lleno De lleno la cruza al otro palo Si vos le pegás con comba Va a buscar al arquero Y además no tenés la seguridad De darle potencia La pierde La perdió Solito Se viene por la izquierda Allí la pelota le va quedando Buen quite Limpito le quitaron Se viene por la izquierda Está sacando la pelota Tíresela muchacha Puede ser Tiro Estamos en la hora El señor marca al final Señoras y señores ¡Gracias!